Como la lluvia hermanos Quiñones y dice Como la lluvia que cae del cielo Y se consume en la tierra seca Así llegaste a mi corazón Dándole vida a mi alma muerta Porque cierto es que era una lluvia La oscuridad un rayo de luz Nuevo amor yo estaba esperando Y de repente apareces tú De dónde viniste, de dónde saliste Quizás te enviaron de otra galaxia Con tu llegada, niña preciosa Y a Dios y al cielo le doy la gracia Como la lluvia hermanos Quiñones El corazón Llorando solas yo me encontraba Llorando solas mi decepción Tan de repente que alivio alquilrayo Me iluminaste el corazón Con tu llegada cambiaste todo Cambio mi vida, cambio mi suerte Si tú me curas estas heridas Hasta la muerte yo juro quererte Gracias por ver el video